... Hoy nos trasladamos hasta la Casa Hermandad del Sepulcro... ...donde nos hemos citado con Eduardo Nieto... ...protagonista de nuestro Quién es quién de hoy. Eduardo es el pequeño de los hijos del matrimonio... ...formado por Eduardo Nieto y María Cruz... ...estudió en San José de la Montaña, Miraflores, Martiricos... ...y completó su formación en la universidad... ...donde estudió Historia del Arte. Su relación con la fotografía comenzó cuando se enamoró... ...de una cámara que le regalaron sus hermanas Juanita y Puri... ...uniendo su hobby por la fotografía... ...con su pasión por la Semana Santa... ...ya en los 80 hizo su primer reportaje como profesional... ...y hasta el día de hoy ha hecho más de un millón y medio de fotografías. Además de sus estudios de fotografía y las colaboraciones con el diario Sur... ...Eduardo escribe por la necesidad de expresarse y comunicarse con los demás... ...y en los últimos años ha creado un grupo de teatro llamado Eventos con Historia. Le gusta la voz única de Adele, películas como Titanic... ...la literatura de los clásicos y novelas como El nombre de la rosa... ...de Humberto Eco o El código da Vinci de Dan Brown. También le gusta la pasión del fútbol y según sus propias palabras... ...es un boquerón de espinadura. ¿Sabe por qué o por quién le pusieron su nombre? Pues por mi padre... ...me bautizaron en San Felipe... ...yo nací en el barrio de Capuchino, en la calle Los Postigos... ...y mi madre tenía muchas ganas de un varón... ...tuvo tres niñas, una de ellas murió... ...y el último fui yo en nacer de la saga... ...y quisieron poner mi nombre por mi padre. Bueno, y además el pequeño de la casa... ...sería el juguete, ¿no? Bueno, decían que yo lloraba mucho de noche... ...y que ponía de los nervios a mi padre... ...y bueno, no sé, yo no recuerdo ese episodio... ...pero tuvo que ser divertido, tuvo que ser divertido. Pues háblenos de recuerdos, un recuerdo de la infancia. Uy, mi primer capirote... ...yo tenía una perrera con mi madre tremenda... ...de salir de Nazareno... ...y tenía un tío mío, que era genial, Manolo... ...un hombre que tenía una formación política anarquista... ...y era monaguillo de una iglesia... ...la paradoja mayor del reino. Menuda combinación, ¿no? Total, participó en el Frente Republicano en Madrid... ...con una cultura vastísima... ...y yo sentí admiración... ...y siento aún en el recuerdo... ...y entonces, yo vi un año el resucitado... ...me enganché con la Semana Santa... ...y quería salir... ...entonces mi tío me construyó... ...un capirote de cartón con una toalla por encima... ...y yo salí a mi calle... ...en calle Huerto de Monja... ...que vivíamos con mi abuela... ...y ese fue mi primer impacto... ...o contacto de tacto... ...con la Semana Santa, eso fue. Eduardo, ¿de pequeño qué quería ser? Uy, muchas cosas... ...yo quería ser médico... ...para ayudar a la gente... ...pero me daba miedo la sangre... ...y tenía pánico... ...cuando entraba a un hospital... ...yo digo... ...yo no podría estudiar medicina en mi vida... ...porque es que siento... ...terror... ...al olor... ...a los pasillos larguísimos de un hospital cualquiera... ...pero siento admiración por esa profesión... ...y quise ser escritor... ...me encantaba... ...y me encanta ser escritor... ...para transmitir sentimientos a las personas cuando leen... ...y me gustaría que mis palabras... ...provocasen en el lector... ...imágenes visuales en la imaginación... ...por eso me gusta mucho el estilo descriptivo... ...es algo que lo llevo dentro... ...la narración descriptiva... ...todo aquello que pueda ser contemplado... ...y descrito con las palabras... ...para que el lector desarrolle la imaginación... ...y que cuando lea, vea... ...ese es mi objetivo... ...ponga imagen, ¿no?... ...a esas palabras... ...exacto... ...y de sus mayores, ¿qué aprendió?... ...el respeto... ...el código del honor... ...la de alta... ...esos son los grandes valores que me inculcó mi madre... ...y algunas veces lo he incumplido... ...yo lo reconozco... ...he cometido... ...errores como todo el mundo comete en la vida... ...y siempre me viene el recuerdo de ella... ...una persona que me transmitió... ...dulzura y mesura... ...el equilibrio... ...que siempre hay que buscarlo... ...en la experiencia de los mayores... ...yo tal vez, fíjate... ...un pueblo que admiro... ...y admiraré siempre por los gitanos... ...por aquello del respeto a los antepasados... ...y yo me gusta... ...cumplir con esa tradición... ...casi milenaria... ...de... ...tener... ...ese respeto y escuchar siempre... ...la voz del mayor... ...porque es siempre una fuente inagotable de enseñanza... ...un color... ...el azul... ...un sabor... ...el tocino del cielo... ...una canción... ...que sin duda formaría parte de la banda sonora... ...de la vida de Eduardo... ...el Titanic... ...la banda sonora del Titanic... ...me encanta, me encanta... ...me transmite... ...paz... ...que tú... ...armonía... ...y como tiene muchas raíces celtas... ...me gusta mucho... ...eh... ...cómo te diría yo... ...navegar por... ...los siglos del pasado... ...y meterme en esa cultura... ...y para meter cultura... ...también el mundo gitano... ...con un álbum... ...desconocidísimo en España... ...que lo editó... ...Juan Peñal Le Brijano... ...que se llama... ...La palabra de Dios a un gitano... ...y que cuando tengo ocasión lo escucho... ...porque es algo... ...que me transmite siempre sentimiento... ...y yo necesito que la música... ...me transmita sentimiento... ...hace un momentito ha nombrado el Titanic... ...una de sus películas favoritas... ...¿alguna otra? ...El nombre de la rosa... ...porque yo creo que tengo que haber sido... ...haber sido una reencarnación... ...de algún monje... ...porque sí que yo cada vez que veo un convento... ...o veo sotana... ...con capucha... ...digo... ...Jolín, me parece que yo tuve que haber sido... ...una persona de una orden religiosa... ...digo yo... ...porque me gusta y me seduce mucho... ...el mundo religioso... ...eh... ...sabemos que le encanta también... ...la literatura, los libros... ...recomiéndenos un libro... ...El nombre de la rosa... ...por lo que me dice, ¿no?... ...del pasado... ...Caballo de Troya... ...porque me gusta navegar la historia... ...y me gusta mucho la ficción histórica... ...y... ...por supuesto... ...El Quijote... ...como obra clásica... ...y de Calderón de la Barca... ...una obra que me ha marcado... ...el gran teatro del mundo... ...hablado de palabras mayores, ¿eh?... ...y la tele... ...¿qué tipo de... ...programas... ...o... ...o espacios le gusta ver?... ...uy mira... ...si te dijera que... ...los animales de la dos... ...todo el mundo queda cultísimo... ...y preparadísimo... ...pero a mí me gusta que la tele me divierta... ...que me haga arrancar sonrisas... ...en este mundo tan lleno de lágrimas y de lamentos... ...pues mira, ¿por qué no?... ...algún programa... ...cómico... ...de la parodia... ...o algún tipo de... ...estos monólogos que hace la gente... ...para arrancarte chistes a la vida... ...que tan necesitados estamos... ...y desconectar... ...de día a día, ¿no?... ...siempre... ...destaquenos un rasgo de su personalidad... ...son dos rasgos voy a destacar... ...la perseverancia... ...porque soy un tío muy machacón... ...y el ímpetu... ...porque creo que las cosas... ...que llevarla con fuerza... ...con ilusión... ...con ganas... ...de que te sirve... ...ser una persona gris y lineal... ...de todas formas... ...vas a pasar sin plena de gloria... ...y el tiempo que estemos aquí... ...que te recuerde la gente... ...si eres bueno o malo, da igual... ...pero por lo menos que hagas cosas... ...con ímpetu, con energía... ...¿Eduardo es feliz? ...ahora mismo sí... ...porque tengo equilibrio en mi vida... ...que es importantísimo, claro... ...mucho... ...y de esos momentos felices... ...si tuviera que elegir uno... ...el nacimiento de mi primer hijo... ...nunca lo olvidaré... ...fue una fría noche de enero... ...en las salas frías de espera... ...de un hospital civil... ...y bueno... ...nunca me podré olvidar... ...de ese momento de espera... ...y la alegría de ver la cara... ...por primera vez... ...y bueno... ...pues he tenido muchos momentos felices... ...en mi vida... ...lo recuerdo con... ...con gran ilusión... ...pero también he tenido... ...grandes recuerdos amargos... ...que prefiero olvidarlos... ...¿hay algo que le quite el sueño?... ...sí... ...muchas cosas... ...cosas de mi vida... ...que prefiero siempre olvidar... ...y que... ...quiero que el tiempo... ...cure y cicatrice... ...todas las cosas malas... ...que he tenido... ...que he hecho... ...pero también me quita el sueño... ...el no tener trabajo... ...me quita el sueño... ...no poder llegar a final de mes... ...como buenos españoles... ...y me quita el sueño... ...el futuro que veo cada vez más negro... ...para la gente joven... ...eso me quita mucho el sueño... ...hace un momentito le preguntaba... ...por rasgos de su personalidad... ...¿qué rasgos de la personalidad de los demás... ...le gustan especialmente?... ...la sinceridad... ...y la lealtad... ...son dos valores que... ...yo apoyo siempre... ...y quiero que la gente... ...si yo soy sincero con una persona... ...que esa persona sea... ...recíprocamente conmigo sincera... ...un don que crea que no tiene... ...y que le gustaría tener... ...la ubicuidad... ...aunque me dice la gente... ...niño tú te multiplicas... ...como los panes y los peces... ...que va a quedar... ...ojalá... ...y poder hacer todo lo que yo quisiera... ...y tener tiempo... ...que alguna vez se me falta... ...¿hay algún deseo pendiente de cumplir?... ...sí... ...el haber estado más tiempo con mis hijos... ...cuando... ...fueron pequeños... ...y no pude verlos de crecer... ...todo el tiempo que... ...fue esa infancia... ...¿es más fácil hacerle reír o llorar?... ...más fácil hacerme reír... ...¿creen superhéroes?... ...sí... ...uy, me encantan... ...uy, yo disfruto con Spiderman... ...con el Capitán América... ...con los cuatro fantásticos... ...¿por qué no?... ...y también el Capitán Alatrice... ...¿y los héroes anónimos?... ...esos con los que te puedes cruzar por la calle?... ...esos son los que yo alucino... ...y siempre digo... ...ojalá fuese como esta persona... ...que se entrega a los demás... ...mira, Teresa de Calcuta... ...un personaje histórico... ...que la admiro por la entrega a los demás... ...sora Ángela de la Cruz... ...que le tengo una gran devoción... ...y que cuando puedo ir... ...a ver su tumba puedo... ...y voy... ...y le rezo... ...y sobre todo... ...a mucha gente que... ...hace cosas por los demás... ...sin pedir nada a cambio... ...un personaje de la historia... ...Cervantes... ...le vamos a pedir a Eduardo que imagine... ...que consigue hacerse con la famosa máquina del tiempo... ...hacia dónde iría... ...hacia adelante, al futuro, hacia atrás... ...hacia atrás... ...te ha puesto para adelante y para atrás... ...pues mira, me gustaría viajar al pasado... ...para ver si alguna vez... ...se hubiese podido arreglar algunos episodios... ...tan negros y tan tristes... ...me hubiera gustado... ...fíjate tú... ...ser un héroe... ...de la guerra civil... ...y haber defendido a esta ciudad... ...cuando se necesitaba ayudarla... ...y no dejarla abandonar su suerte... ...quise haber sido un Galvez Ginachero... ...o un Carlos Geaya... ...o tantos héroes anónimos... ...que ayudaron a la población civil... ...a pasar de la penuria... ...y ayudar... ...con esas pequeñas gotas de colaboración... ...con los demás... ...ese hubiera sido el Eduardo Nieto... ...que hubiera yo luchado en el pasado... ...años 1931... ...y haber salvado el Cristo de la buena muerte... ...ahí en nada... ...pues sí... ...algo que le gustaría aprender... ...montar en bicicleta, no sé... ...en serio, no te rías... ...yo no sé... ...para hacer una fatiga y una vergüenza tremenda... ...dice, con una bici niño te metes al centro... ...si es que no sé... ...el Eduardo yo tampoco... ...oh, pues ya somos dos hijas... ...pues me gustaría aprender... ...pero no tengo tiempo... ...vamos a pedirle que imagine otra vez... ...le toca la lotería... ...que es lo primero que hace... ...uy... ...mira... ...sabes una cosa... ...seguir trabajando igual... ...porque creo que como deje de trabajar... ...me moriría... ...porque yo necesito actividad en mi vida... ...pues mira... ...pagar la deuda que tengo... ...con mi hipoteca... ...eh... ...tener más tiempo para mi familia... ...y dedicarme muchas veces a viajar... ...y... ...y a vivir la vida, nada más... ...y estar con los míos... ...con mi gente, con mis amigos... ...con las personas que me quieren... ...nada más que eso... ...¿quién es la persona que mejor le conoce? ...hay varias personas que me conocen bastante... ...que han sido... ...y han formado parte de mi... ...eh... ...historia real... ...y actualmente... ...mi pareja me conoce muy, muy bien... ...y sabe en qué momento puedo tener... ...momentos de bajón... ...y momentos de su vida... ...pero... ...la persona que mejor me conocía... ...era mi madre... ...las madres... ...siempre las madres, ¿verdad?... ...sí... ...y las personas más importantes de su vida... ...¿quiénes son? ...mis dos hijos... ...que aunque apenas los vea... ...porque siempre están trabajando... ...haciendo cosas, estudiando... ...siempre tengo un buen recuerdo de ellos... ...¿no?... ...porque mira... ...siempre están ahí... ...los hijos no se pueden borrar del pasado... ...ahí están... ...es el legado que uno deja a la vida... ...si tuviera que decirnos... ...el mejor y el peor día de su vida... ...el mejor día de mi vida... ...pues mira... ...eh... ...cuando conseguí mi primer trabajo... ...hace mucho, mucho tiempo... ...muchos años... ...que fui profesor... ...en un colegio... ...que se llama Los Rosales... ...por Torremolinos esta... ...y el peor día... ...cuando me enteré... ...que mi madre se había muerto... ...son momentos que te marcan... ...sin duda... ...¿tiene ídolos? ...eh... ...más bien... ...admiración... ...los ídolos no creo... ...porque los ídolos después... ...se deshacen con el tiempo... ...son de barro... ...no creo en el fetichismo de las masas... ...yo creo en las personas de carne y hueso... ...pues mira... ...por ahora mismo... ...creo... ...en las personas que están luchando... ...por salvarse de un cáncer... ...los que están... ...en las plantas de quimioterapia... ...y sobre todo mira... ...puedo ahora mismo admirar... ...a gente de la sanidad... ...que están luchando con niños... ...que están en oncología... ...y que están dando la alegría... ...de mantener por lo menos... ...a esa persona con vida... ...esos son mis ídolos... ...el mundo vestido de blanco... ...en los hospitales... ...¿y algún vicio de esos confesables?... ...uy... ...pues me gusta... ...soy... ...de verdad... ...yo soy una persona... ...esclavo de los dulces... ...me encanta la repostería... ...en todas sus vertientes... ...desde... ...el más... ...simple... ...al más sofisticado... ...pero soy un esclavo del sabor dulce... ...¿Eduardo cree en Dios?... ...sí... ...y en el destino... ...también... ...tres lugares que no conozca... ...y que le gustaría conocer?... ...Egipto... ...en toda su expansión... ...desde el Bajo... ...Medio y Alto Nilo... ...eh... ...me gustaría conocer... ...eh... ...algo de la cultura... ...inca y maya... ...soy también... ...un admirador... ...de toda la cultura precolombina... ...y por qué no... ...me gustaría también conocer... ...pues... ...las Cuevas de Altamira... ...eh... ...me gusta mucho... ...ese santuario... ...de la prehistoria... ...que está ahí... ...en las entrañas de la tierra... ...¿cómo son las vacaciones ideales... ...de Eduardo?... ...uy... ...pasarlo con mis amigos... ...con mi familia... ...con la pareja... ...vivir... ...esas son para mí... ...las vacaciones ideales... ...tener tiempo... ...eso es lo que todo el mundo aspira... ...ese tiempo maravilloso... ...que algunas veces... ...no sabemos saborear... ...yo a lo mejor yo soy más feliz... ...tomiéndome una tapa de tortilla contigo... ...o un... ...no sé... ...pues... ...como no bebo... ...ni fumo... ...pero... ...o sea... ...ni cerveza, nada de alcohol... ...no tomo nada de eso... ...pues qué digo yo... ...pues tomarse un refresco... ...o agua... ...en una terraza... ...de esta Málaga bendita que tenemos... ...¿no?... ...y que tenemos la suerte de estar aquí... ...¿lo mejor y lo peor del trabajo... ...¿qué es?... ...uy... ...lo mejor la satisfacción... ...de que cuando tú haces una fotografía... ...la gente... ...te admira... ...y la contempla... ...lo peor... ...eh... ...ser... ...eh... ...tan galopante tu destino... ...tan frenético el ritmo... ...que hace algunas veces que... ...eh... ...no sepas valorar... ...lo que haces y vas siempre... ...viviendo la vida al límite con el tiempo... ...es la lucha con el tiempo... ...puede ser lo peor... ...pues ahora sí... ...vamos a llegar al final del cuestionario... ...eh... ...vamos a pedirle a Eduardo... ...que imagine que pasan... ...no sé... ...cien años... ...sí... ...y un grupo de malagueños se reúne... ...y surge el nombre de Eduardo Nieto Cruz... ...sí... ...¿qué le gustaría que dijeran?... ...¿cómo le gustaría que lo recordasen?... ...como una buena persona... ...ya está... ...buena gente... ...ya está... ...que decimos por aquí, ¿no?... ...y que mis obras que se queden perpetuadas... ...en la posteridad del tiempo... ...y que cuando la gente oje las páginas... ...o se meta en un archivo... ...un archivo de X formato... ...porque no se sabe... ...dentro de 100 años lo que se podrá leer... ...pues diga, mira este tío... ...trabajó que no vea... ...y se entregó un cuerpo y además su profesión... ...solamente eso... ...pues Eduardo, muchísimas gracias... ...por dedicarnos estos minutos... ...y abrirnos el corazoncito... ...para mí ha sido todo un honor... ...y una suerte de poder haber contado... ...con unos grandes profesionales con vosotros... ...muchas gracias... ...un besito y hasta la próxima... ...hasta la próxima... ...y tras nuestro cuestionario... ...momento de la despedida... ...pero ya saben... ...siempre nos gusta dedicarle unas palabras al invitado... ...así que hoy en honor a Eduardo Nieto... ...hemos elegido... ...palabras de su admirado Calderón de la Barca... ...que escribió... ...¿qué es la vida?... ...una ilusión... ...una sombra, una ficción... ...más sea verdad o sueño... ...obrar bien es lo que importa... ...si fuere verdad por serlo... ...sino por ganar amigos... ...para cuando despertemos... ...la vida... ...es un hermoso sueño... ...y lo quiero vivir despacio...